Adas, hablemos de lo que vimos recién. Ahora me quedaron mal la sombrera. Me falta. Esperá, por supuesto, yo te quiero decir una cosa. Te quiero decir algo. Yo también te quiero. No, no, Silvia, te quiero decir algo. Yo también te quiero. Es una confesión. Yo hay cosas que ni me acuerdo. ¿En serio? De verdad. ¿No te acuerdas? No me acuerdo o no me di cuenta o qué sé yo. Pero lo que pasa es que tengo que estar medio cagada, son los años. No, o ha pasado tanto, mi amor. Tanta agua bajo el puente. Perdón, recién apareció una historia que dije, ay, sí, tenían razón, había sido un tachangou. Fue algo muy light. Cuando es tachangou, la verdad que no te acordás. No, no te cuento, no podés. No tenemos cabeza para tantas cosas. No, no, y además, ¿para qué? Lo importante y lo que me da mucha alegría es haber podido hacer lo que quise siempre, ser yo misma. Ahora, pero Grey. Tenía ganas y... Sí, señor. Sí, señor. Tuviste un montón de parejas, tachangou, pero ¿te acordás de la persona con la que te hayas quedado con las ganas? Que vos digas, mirá, yo era una sex symbol, la mujer más deseada del país, pero me hubiera gustado con esta persona que no se dio. Sí, la verdad que más que ganas me quedé enojada conmigo misma, que fue la famosa Matthew McConaughey. Lo tenía ahí, el más me baja del auto, hace la lengüita. Y esto es una cosa para todas las mujeres y varones, y los que quieran. No se queden apichonados por el look. Yo la verdad que me sentí una porquería como estaba vestida. No me había bañado, había ido a la playa, tenía arena en los pies, no me había lavado los dientes. Dije, yo no me puedo aproximar ni a pedirle una selfie a este pibe, me va a escupir. Pero me arrepiento, porque la tenía que haber tirado. La tenía que haber tirado, mirá, se agarraba. Ay, por favor, pero además si te hizo carita y te sacó la lengüita, mi amor. Cuando uno bajó de la cosa, me miró y me hizo así. Y yo dije, está en la foto. Ustedes vieron la foto de Katie Images. Y yo dije, no puedo ser tan nava. Yo creo que uno se arrepiente de lo que no hace, nunca de lo que hace. Claro, escúchame, hubo mujeres también por ahí, y dijiste, fui la primera. Sonia Braga. Sí. ¿Fuiste la primera? Sí, sí. Fue la primera ella, y después vinieron muchas más. No, es que yo creo que nací un poco antes de tiempo. Porque hoy, por ejemplo, vos le preguntás a chicos adolescentes, de hecho, tengo una niña que me escribe por Instagram que realmente quiere tener una relación conmigo. Es una chica menor de edad, por lo tanto, ya le he dicho que no de ninguna manera, que se tranquilice, pero la trato con mucho afecto porque obviamente me está eligiendo como modelo. Y entre una de las preguntas que le hago es, ¿tenés novio o tenés novia? Y ella me dice, porque quiero saber, no sé, ¿por dónde va? Y dice, ah, no, no, no. Yo, a mí, cuando me gusta alguien, pero, ¿y cómo sabés si no tenés experiencia? Me dice, me pongo creativa, que es la frase del momento. Cuando no sabés cómo hacer algo, en cualquier lugar, pongo creativa. Y no está bueno ponerse creativo. Porque quiere decir que te conectás con vos. No, no hay nada más. ¿Qué pasa, Pampa? Contanos. Contanos. Hay un problema, Pampa. Tenés que ser más creativo, Pampa. Te veo que estás inquieto. Hay algo... Pampa tiene una sonrisita picarona, socorrona. No te quieres poner creativo. Pampa, ¿vos sos un tipo creativo? No, voy a aburrir. Ah, vos sos aburrido. Nunca te aburrís de ser vos mismo. No, bueno. Aténdemelo un poquito. Te pido por favor. Está colorado, colorado. Aténdelo. Apuralo, apuralo. ¿Por qué? Asistilo. Tiene que ir a crónica. Acompáñalo. Pero una persona que dice que está aburrida, no le podés hacer nada, porque es un estado tuyo que vos tenés que modificar. No, no, trato de escapar de esta situación, nada más. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario, te lo contesto yo. Es todo lo contrario. Pero, ¿sabés qué pasa? Yo creo que, mirá, ¿viste cuando vos decís todo el mundo está en contra de mí, todo me va mal? No. Es un problema de cómo tenés que salir a la vida. A ver, yo hago siempre la pregunta. ¿Ustedes van con los autos, usan gomas triangulares o gomas redondas? Redondas. ¿Por qué? Para que no haya tanta fricción. ¿Qué se le pone al auto? Aceite. Porque en una Ferrari te andan en 15 minutos sin aceite. Entonces, cuando uno sale, uno es un auto, uno es el auto en el que andás. Entonces, tenés que salir sin fricción y aceitado. Y para eso es decirle sí a la vida. Porque si vas con... Alquisto de amor. Vas así, no, no, no. Con las borreras triangulares, no va. Elegime uno de ese informe. No puedo. No podés. Yo elijo siempre el mismo. ¿Quién es? Yo misma. Está muy bien. Es una cosa que dije hace poco, un posteo, porque me iluminé, ¿viste? Me vienen como... Me pongo en antena y me vienen cosas del cielo. Digo, no te van a calzar un millón de likes si vos no te gustás a vos mismo. Oh, bien. Entonces, como yo me gusto a mí misma mucho, en cualquier relación que entré, entré con todo para darme a mí una situación de plazar. El otro que se ocupe de él. Había uno que se... Un gran psiquiatra que se llamaba Pichón Riviar. No sé si tienen idea de lo que yo. Sí. Bueno, y los conjuntos en matemática, que viste, los conjuntos se hacen así. Sí, sí. Son como cosas redondas. Viste, cuando se juntaban había intersección. Bueno, Pichón Riviar decía, para una pareja sea buena, tiene que tocarse. Pero cada uno, el don pirulero, atiende su juego. Me encantó. Bien ahí. Creo que tengo que hacer un chivo, espérame. Por supuesto. ¿Voy a Monti o Monti viene a mí? Mahoma. ¿A la montaña o a la montaña va a Mahoma? Voy yo, perdón. Anda para allá. Perdón que no te quiero cruzar, mi amor. Gracias, Monti. De nada, bebé. Me gusta, eh. Ay. Por las noches y te...